¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo correré al destino que yo decidí crear con determinación Yo correré al destino que me guiará a un cielo que no olvidaré Oh, en este mundo no hallaba mi lugar Sin tener razones para vivir Por eso decidí ser siempre el mejor Y encontré mi verdadero valor Y aunque esté desmayándome, mi percepción jamás enviará Y aunque pierda otra vez, no volveré a intentar una vez más Yo correré al destino que yo decidí crear con determinación Yo correré al destino que me guiará a un cielo azul que no olvidaré Ah, lo lograré Lo lograré Lo lograré Lo lograré Ah, ya triunfaré Yo triunfaré Yo triunfaré Yo triunfaré Yo triunfaré Yo triunfaré Ah, ahora que logré La meta que soñé La meta que soñé Buscaré Un nuevo ideal Un nuevo ideal Amor Loria Ya era Lo lograré Gracias por ver el video.